Y con esta canción saludamos al DJ Compita de Beto Sierra Y con mucho cariño mandamos un saludo para toda la gente de Chiñón, Peras Echenle ganas Y también saludamos a toda la gente hermosa de Aguejutla, Peras Báilenle, Báilenle, Báilenle 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 Un saludo cordial para toda la gente de mi tierra, la Escompeta, Peras Y con mucho cariño saludamos a la familia Juárez De tierra colorada, Peras Y este bonito saludo va para toda la gente de San José, Peras Y esta bonita canción se la dedicamos a toda nuestra gente de la región mixteca Báilenle, Báilenle